Buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este webinar que ha organizado la Universidad Complutense de Madrid. Mi nombre es Juana Amorós, trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales y el objeto de esta sesión es fundamentalmente tener un contacto previo con todos nuestros estudiantes Erasmus que han decidido y por ello os agradecemos visitar la Universidad Complutense a lo largo del curso académico próximo. En esta sesión nosotros vamos a intentar trasladar a todos nuestros estudiantes toda la información que necesitan para iniciar la movilidad de Erasmus. Un poquito la estructura de esta jornada va a ser una primera introducción en la que el vicerector de Relaciones Internacionales va a dar unas palabras de bienvenida, seguida con la información de Oficina de Relaciones Internacionales, de la Biblioteca de la Universidad Complutense y de estudiantes de la Asociación de Estudiantes Erasmus, Erasmus Student Network. Buenas tardes y bienvenido a todos los que están planeando venir a la Universidad Complutense de la Universidad Académico de Next Academia as Erasmus students. Este otro webinar ha sido organisado con el objetivo de te welcoming y giving todos estos información que necesiten para empezar con las personas que van a tener sus clases e qu прок越as aquí en la Bibliota. Y, para comenzar con la estructura de este webinar, tendremos la palabra bienvenida del Vice-Director de Internazional Relations, Prof. Dr. Damaso López, y después, un poco de información sobre el Internazional Relations Office, followed by a person of the library of the UCM, and then the students of Erasmus Student Network, which will give you also practical information for your stay. So now, please, we are going to listen to the Vice-Director of Internazional Relations and Cooperation. Hello, everybody. This is Damaso López. I am the Vice-Director for Internazional Affairs and Cooperation at the Universidad Complutense de Madrid. I'm just giving you a few words of welcome on behalf of the university itself and the rector, Dr. Ollate. So this is simply to say to you, welcome. And a few very general words about Madrid, which is a very nice city, which you will enjoy during your stay among us. Today is a very fine day, almost autumn day. This is the last part of the summer. And the autumn itself is a very nice season at Madrid. You will enjoy the parks and walking in the city and going to bars to have the very famous tapas of Madrid. And then there are very many sports grounds. Madrid is the site of such very famous football clubs as Real Madrid and Atletico Madrid. So very much will depend on your tastes. And it's also a city full of museums and full of places, interesting places, which you can visit while you stay among us. So this is the social part, your social agenda, which you have probably already designed by yourselves, which you will thoroughly enjoy while you are among us, which I think is also a very special moment in the lives of people. You get to love the city where you spend the time, where you spend the time as a student. We don't have the words of Mr. Hamlet about Wittenberg, where he had been a student, but he's a forerunner of the Erasmus experiment. We are very proud of the city and I hope you enjoy your stay because there are very many things to do in Spain and in particular in Madrid. Near at hand you have very many other places to go and I hope you enjoy your stay in us. OK, well, then the university itself is, we are also very proud of it and we hope we are able to help you in whatever need you may have. Because I think when you are far away from home, you will recur to friends and in this particular case, educational authorities. And we are at your service, whatever you need, you just drop a word and we will do our best in order to answer to your needs. So be sure that there is an extensive team of people ready to work for you and to help you in whatever your needs are. So this is very important because we also think that we need to have the confidence of the students that they have come to a place in which they're going to be looked after in very many aspects. Of course, the most important is the academic from the point of view of what the university is. And if you have chosen quite rightly, I think the Universidad Complutense is because you rely in the academic qualities of teachers and staff. And this you will find is also is a characteristic of the Universidad Complutense. We are very proud of being, I think it is the second in Spain in attracting Erasmus students. And this is for a good reason, because I think the quality of studies is outstanding. So we do it thoroughly with the greatest interest and with the greatest ambition to serve you and to help you in your academic needs. And secondly, I will have to say a few words about the pandemic of coronavirus, COVID-19, which is also something that worries us deeply. We have made the greatest efforts together with health authorities to to assure that nobody is going to that everybody's health is going to be protected with the means within our reach. So be sure that in whatever circumstances you are going to be helped in whatever happens to you. First of all, what we have tried to do is to grant the well-being of every student that comes within the Erasmus program. And in order to to improve these measures, we have restricted the access to class. But if the situation improves, these conditions will be altered for the better and greater numbers will be allowed to get into classrooms. And this, I think, is going to be very important. So the measures that have been taken are measures that are simply carried out in order to ensure that your health is going to be protected. So in whatever circumstances, however, be confident that to any any discomfort, anything you may feel it is not in within your common health experience. Just communicate it and we will do our best to solve whatever problems you may have. But every measure, I mean, every measure advised by health authorities has been taken so as to ensure that your health is protected. So this is just all that. And I leave you now with a team of experts who usually receive Erasmus students at the Università Complutense that will be able to give to you whatever practical information is of any use in your present circumstances. So just let me conclude by saying again my innocent words, by repeating my innocent words. Welcome. And I hope you have a most pleasant stay among us. I hope you do the two things that are most important for students, which is to enjoy and to learn. And hopefully, I think we will leave in your memory a pleasant remembrance of your time spent at Madrid. Enjoy. This is the fall. I mean, I think you will have to. Today is a very fine day, slightly a bit cold now. We will be warmer at noon and it's a fine, nearly autumn day. And you will have very, very many other days like this in the immediate future. So enjoy yourselves. And if anything arises, which you think should be, should be, should deserve my notice. Please let me know and have a great time among us. Thank you very much for choosing Università Complutense and Madrid. Thank you. Hola de nuevo. Muchas gracias al profesor Damaso López, vicerector, que tenía una cuestión de agenda muy urgente, pero no ha querido atender esa cuestión de equipo de gobierno sin dejar estas palabras de bienvenida para todos nuestros estudiantes Erasmus. Algunas cuestiones más antes de empezar con la presentación que hemos preparado para todos vosotros. Primero, quiero dar la bienvenida también en esta sesión a representantes de las oficinas Erasmus y coordinadores Erasmus, los académicos coordinadores Erasmus en cada una de las facultades, que también han sido invitados a esta sesión y que probablemente están escuchándonos, lo cual facilitará posiblemente que podamos en el turno de preguntas resolver algunas cuestiones. Así que, bienvenidos, gracias también por asistir. Como os decía, vamos a hacer un turno de preguntas al final de esta sesión. Intentaremos resolver todas ellas o las más posibles durante esta sesión, que tiene previsto finalizar a las doce y media, pero si hay un número grande de preguntas que no podamos resolver o algunas de ellas se nos quedan incompletas, publicaremos en la página web un listado de preguntas frecuentes que podréis consultar y os daremos las indicaciones. Por otro lado, yo creo que tendréis también el acceso a la presentación, que ahora os lo vamos a indicar dónde y sin más voy a pasar a presentar las diapositivas. Ok, here we are, the presentation. First of all, I would like to tell you that we are going to give this presentation in... I'm sorry. Okay. I'm going to give this presentation in Spanish. Our experience, when we have other welcome sessions, always presencial, not as in this case virtual, due to this emergency question. We usually do the presentation in Spanish because the text written is in English. I think this is quite enough for all of you to understand all we are trying to communicate to you. But nevertheless, if you need that in any particular moment we repeat any information in Spanish, please write a message in the chat and we'll try and then we will repeat this information. The experience says that when we do it in both languages it is quite long and sometimes a bit boring for you. So let's try to do it as quick and fair as possible and give all the practical information you need. First of all, al principio, vuelvo a español, como os decía, os estamos dando la bienvenida a la Universidad Complutense de Madrid, una de las más prestigiosas universidades de España. Tenéis acceso a esta presentación que va a ser, tanto la sesión va a ser grabada, como después tendréis acceso a los slides que os estamos presentando en la página web de la UCM, en Internacional Estudiantes Entrantes. Perdón. Bien, la Universidad Complutense está estratégicamente situada en Madrid. Un poquito de información sobre la Universidad. La Universidad Complutense dispone de dos campus, el campus de Moncloa, está muy cerca del centro de la ciudad de Madrid, y el campus de Somosaguas, situado a unos 14 kilómetros, pero muy bien comunicado mediante autobús y metro ligero. En 20-30 minutos se puede comunicar muy fácilmente desde el centro de Madrid a este campus de Somosaguas. Aquí tenemos las facultades que están integradas en el campus de Moncloa. La foto que podéis ver en esta diapositiva corresponde a la fachada de la Facultad de Medicina. Y todas estas facultades, que corresponden a Ciencias de la Salud, Ciencias y Humanidades, se encuentran en el campus de Moncloa. El campus de Somosaguas, como os decía, en las afueras de la ciudad de Madrid, situada al noroeste, allí se encuentran situadas las facultades de Ciencias Sociales, Económicas, Políticas, Psicología, Trabajo Social. Bien, es importante también mencionar que la Universidad Complutense fue nominada por el Ministerio de Educación Español en 2009, junto con la Universidad Politécnica de Madrid, como socios en campus de excelencia. Y el campus de Moncloa fue denominado campus de excelencia. Si vamos atrás un poquito en la historia de la Universidad Complutense, pues estamos orgullosos de deciros que la Universidad Complutense fue fundada en el siglo XIII, ya en 1293, cuando se llamaba entonces Estudio de Escuelas Generales. A lo largo de la historia, y aquí tenéis un pequeño recorrido, ha sufrido una serie de traslados de situación. Por ejemplo, es importante que veáis en 1970 la universidad que primero se llamó Universidad Complutense, tomando el nombre de Complutum, que es la ciudad donde fue creada en Alcalá de Henares, que era Complutum tal como la denominaron los romanos cuando lo descubrieron, al trasladarse a Madrid tomó el nombre de Universidad Central. Y de nuevo, en 1970, fue renombrada con su nombre original, como Universidad Complutense de Madrid. Bien, en estas diapositivas, algunas de ellas, las que siguen ahora, vamos a verlas con una cierta rapidez. Es información que creemos importante de la Universidad. Sin embargo, es información a la que podréis volver cuando reviséis la diapositiva o cuando reviséis la grabación y que podréis ver con más detalle. Pero intentaremos agilizar esta sesión pasando más rápido por algunas informaciones que en principio no son las que ahora mismo necesitamos. Es muy importante reseñar que la universidad, con tantos siglos de historia, ha tenido un recorrido de personajes y personalidades absolutamente relevantes que han sido estudiantes o profesores en esta universidad. Aquí tenéis una representación muy clara de todas esas personas relevantes que han pasado por la universidad. Hay también una herencia cultural muy importante que se refleja, por ejemplo, en 13 museos que están alojados en las diferentes facultades de la Universidad Complutense y que os aconsejamos que, en la medida que estéis interesados, bien porque sea vuestro área de estudios o bien porque os interese en diferentes temas, visitéis a lo largo de vuestra estancia en la Universidad Complutense. Bien, también igualmente hay 16 colecciones muy importantes que también tenéis aquí reflejadas y que podéis visitar y que podéis ver y disfrutar durante vuestra estancia. Y al mismo tiempo también os vamos a ofrecer una serie de cifras muy rápidas sobre la Universidad Complutense para estructurar nuestras mentes y para que, más o menos, toméis situación de qué características tiene nuestra universidad. Como veis, en el año pasado, en el curso 2019-2020, hubo más de 72.000 estudiantes matriculados, de los cuales 52.000, más de 52.000, lo hicieron en estudios de grado. De ellos, 10.700 eran estudiantes de fuera, no españoles, y la representación más alta, con 4.027 estudiantes, corresponde a estudiantes de la Unión Europea. Veis también que hay una fuerte representación estudiantil con 139 asociaciones de estudiantes. En cuanto al personal, 6.070 profesores, 1.200 investigadores y más de 3.000 miembros del personal de administración y servicios. Esto nos da un poco una idea de las dimensiones de la universidad. Igualmente, unos datos también muy escuetos sobre el número de programas de estudios que se ofrecen. Como veis, 322 programas de grado y 182 cursos de desarrollo profesional. Hay un número grande de facultades, 26 en total, y nos importa también mucho, aunque esto lo veréis luego, las informaciones sobre la biblioteca. Todas las facultades tienen una biblioteca. Todos los alumnos pueden usar todas las bibliotecas de cada facultad. Y sobre todo, hay unos fondos de 3 millones de volúmenes en nuestras bibliotecas que hacen que la universidad complutense posea los mayores fondos de España solamente superados por la biblioteca nacional. Bien, también tenemos otras ofertas académicas que llamamos Educational Opportunities y que hemos relacionado aquí en estas diapositivas por áreas y por grados. Estas próximas diapositivas las voy a pasar muy rápidamente. Solamente quiero que sepáis que esta información está aquí, que os puede ser útil en el futuro y quizá cuando terminéis vuestra movilidad al curso próximo y estéis pensando en un máster en el futuro para cursar en la Universidad Complutense. Por ejemplo, aquí tenéis el listado de los grados que ofrece el área de Artes y Humanidades y de los másters que ofrece este mismo área. Igualmente, el número de titulaciones de grado que ofrece el área de Ciencias y los másters que se ofrecen en este área de Ciencias. También en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Derecho, sus másters, ingenierías y dobles titulaciones, dobles grados que oferta la universidad. Aquí tenéis el listado de titulaciones internacionales que se ofrecen tanto los grados conjuntos como los másters conjuntos como las titulaciones integradas de grado y máster. También hay otras oportunidades de aprendizaje que la Universidad Complutense ofrece y que vienen reflejadas en títulos que son propios de la Universidad Complutense. Ponemos, por ejemplo, los 107 unofficial masters degrees o los 22 specialization diplomas. Toda esta información también estará a vuestra disposición y creemos que es importante que la conozcáis, por eso la hemos reflejado en estas diapositivas que os ofrecemos hoy. Bien, desde el punto de vista internacional, también nos importa mucho transmitir que la Universidad Complutense siempre ha tenido una enorme vocación internacional que se refleja en la gran actividad que desarrollamos en la Oficina de Relaciones Internacionales en el Vicerrectorado y que, como el Vicerrector ya mencionaba, sitúa a la Universidad Complutense en el segundo lugar después de la Universidad de Granada, de universidades europeas, es decir, es la segunda universidad de Europa que más estudiantes recibe y siempre está entre las tres o cuatro primeras de Europa que más estudiantes Erasmus envía. Como veis, eso viene amparado por 2.700, más de 2.700 acuerdos Erasmus que mantenemos con todas vuestras instituciones. El hecho de que vosotros podáis estar hoy aquí y hagáis una movilidad Erasmus se inicia con un acuerdo bilateral que firmamos con vuestras instituciones en un total de 785 instituciones europeas. Después hay otros 32 porque participamos en el programa Erasmus con países, terceros países no pertenecientes al ámbito de la movilidad entre países europeos. Y también tenemos un programa con Suiza que, como sabéis, no está integrado en el grupo de países miembros del programa Erasmus, pero sí que mantenemos movilidad con Suiza. Y muy importante, hay un número grande de 603 acuerdos internacionales, son bilateral agreements entre la Universidad Complutense y otras universidades de todo el mundo, como veis aquí por continentes, y de los que la Universidad Complutense, por supuesto, se siente muy orgullosa. También es muy importante recalcar que la Universidad Complutense posee un centro en Harvard, en la Universidad de Harvard, es el Real Colegio Complutense, y que permite la movilidad del personal de la comunidad universitaria y realizar estancias en este centro Complutense. Bien, pues, es muy importante también que os transmitamos uno de los proyectos en los que más estamos trabajando últimamente, que es una apuesta muy fuerte de la Unión Europea, y que en nuestro caso se refleja en el proyecto Una Europa. Es un proyecto de asociaciones de universidades para crear la Universidad del futuro. Es un proyecto muy ilusionante en el que la Universidad está poniendo, como os digo, mucho esfuerzo personal y humano y mucha ilusión para conseguir con unos socios absolutamente relevantes como Panteón Sorbonne, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Lovaina, el Sinki y Edimburgo, son nuestros socios en intentar configurar la Universidad Europea del futuro. Tenemos otras actividades internacionales de gran relevancia, como la Unión Iberoamericana de Universidades, la colaboración con las universidades californianas en el programa University of California and Education Abroad Program y otro programa con universidades norteamericanas. Bien, en este momento mi compañera Kelly os va a pasar el resto de información que tiene que ver con servicios que os ofrece la Universidad Complutense y actividades que podéis desarrollar durante vuestra estancia aquí. Kelly es una estudiante, es una becaria en formación práctica que nos ayuda, que colabora y que nos aporta muchísimas ideas y creemos que es un buen fichaje para esta sesión informativa. A ver, ¿se me escucha? Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Kelly, como bien ha dicho mi compañera Juani. Estoy colaborando con la Oficina de Relaciones Internacionales. Si habéis hablado con Erasmus 1, soy yo. Y bueno, pues os voy a explicar un poquillo cuáles son los servicios que ofrece la Universidad Complutense. Como ha dicho Juani, soy ex-alumna, con lo cual los conozco bastante bien. Y he visto que preguntabais en el chat, ¿puedo hacer deporte en la Complutense? Efectivamente, sí. Tenemos diferentes posibilidades, tanto como en el norte como en el sur de la Complutense. Desde baloncesto, equipos femeninos y masculinos, también rugby, voleibol, en diferentes categorías. Y luego también hay pilates, yoga, es decir, hay incluso piscina. Todo ello lo podréis encontrar en un link, que como vais a tener la presentación, os voy a decir dónde están los links para que luego podáis verlo. Aquí está, es por website, donde podéis encontrar cómo contactar con los deportes de la Complutense para poder ejercerlos. Por otra parte, cultura. Pues bueno, también está el Centro Complutense de Arte, los encuentros Complutense. Y por supuesto, pues hay conciertos, hay algo muy interesante, que es el grupo de coro. Que si os interesa, podéis apuntaros. También hay orquesta. También hay otras actividades culturales, como por ejemplo, danza, cine, teatro, artes plásticas. Como digo, también vais a poder encontrar aquí abajo, en Cultural Activities website, toda esta información más detallada. Y por supuesto, decir que dadas las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo, pues todas estas actividades, antes de nada, pues sí que os aconsejo que os pongáis en contacto para que os den toda la información en relación a las limitaciones que puede haber ahora mismo con la del COVID. Por otra parte, está la unidad de diversidad, que es el plan de igualdad de la Complutense, que sobre todo, pues es un plan que se ha creado para la equidad, la igualdad de género, que también dan asesoramiento médico, psicológico y, bueno, pues también, aparte la casa del estudiante, que os pueden ayudar en todas las informaciones que necesitéis, la OP, pero aquí lo más importante sería el campus virtual, que más adelante pues os explicaremos, que he visto también que hay preguntas sobre el campus virtual, pues más adelante os explicará mi compañera Juani cómo acceder al campus y para qué sirve. Y también residencia, bueno, pues la Complutense tiene diferentes residencias en Madrid. Nosotros os aconsejamos diferentes empresas privadas que os van a ayudar a encontrar vuestra habitación ideal para vuestra asistencia en nuestra universidad. También está el Centro Complutense para la Enseñancia del Español, que es un centro que se dedica, sobre todo, para preparar exámenes de español como alumno extranjero de Paradiele y Ciele. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, vais a poder encontrar la información aquí, pues escribirles por correo, llamar y, bueno, pues está en la Facultad de Filología. Por otra parte, está el idioma Complutense, que te da la posibilidad de prepararte 22 diferentes tipos de lenguas. También está en la Facultad de Filología y si tenéis cualquier tipo de preguntas, tienen diferentes cursos que se pueden llevar, obviamente siendo Erasmus también, y tenéis ahí abierto pues toda la posibilidad a escribirles y que ellos os informen de todo lo que necesitáis. Por otro lado, está la Oficina para la Inclusión de las Personas con Diversidad en los diferentes campus. Y esto también es muy interesante porque yo también me he ido de Erasmus y sé que a veces se necesita a una persona con la que hablar. Bueno, pues a veces es complicado no estar en tu casa, pues bueno, nosotros tenemos el SciCode, que es un servicio de atención psicológico, que lo bueno es que no solamente es vía telefónica, que está el teléfono abajo, sino también puede ser por mail, incluso por chat. Entonces, cualquier cosa que necesitéis, pues también hay un tratamiento de este tipo de circunstancias disponible para vosotros cuando queráis. Y esto yo no sé si lo tengo que hacer también, vale. Ya, 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 ya. Sí, bueno, pues, sí, bueno, yo creo que ya esto aquí, aquí ya termino. Es que yo tenía otra presentación, no sabía esto. Pero bueno, de todas formas, si tenéis cualquier duda, como he dicho, como yo os tiene Erasmus 1, me podéis escribir que yo estaré encantada de pasarlo en los links o lo que necesitéis. Y ya doy paso. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bien. Mientras... ...las cuestiones relacionadas con los servicios que ofrecemos, he ido repasando un poquito las preguntas que ya habéis ido haciendo en el chat. Algunas de ellas se van a responder a lo largo de esta presentación. Es decir, que de momento voy a continuar con la presentación, tengo en cuenta vuestras preguntas e iré insistiendo a medida que vamos entrando en ellas. Bien. Es muy importante en esta diapositiva que estamos viendo ahora que estamos en una situación especial. Es verdad que este año es muy específico para todos. Tenemos una situación de salud y una situación de emergencia que nos hace ser mucho más cuidadosos y escuchar a las normas que en cada caso, tanto los gobiernos como la propia universidad, como cada facultad, nos vayan comunicando en todo momento. En esta diapositiva, a la que tendréis acceso igualmente, tenéis la información académica para el curso 2020-21 y cómo han iniciado y cómo han preparado cada una de las facultades el comienzo de clases. Una de las preguntas que nos hacéis es si habrá presencialidad. Como ya hemos visto en las cifras que acabamos de analizar, la Universidad Complutense es una universidad muy grande. Las facultades tienen una cierta descentralización y las universidades tienen una capacidad de organización que les permite asumir las medidas que quieren adoptar para implementar los cursos el próximo año. Hay unas directrices, por supuesto, del vicerrectorado y lo que se ha intentado de forma general es que haya presencialidad y que en muchos casos esa presencialidad vaya combinada con enseñanzas online. Es verdad que para tener todas las medidas de seguridad, en muchas ocasiones y en muchas facultades, ya lo vais a ver, la presencialidad va a ser solamente de unos días a la semana o de una semana sí y una no, de manera que las clases grabadas en streaming las podréis seguir online en los días en los que no estéis asistiendo a clases. No hay una norma general, sino que cada una de vuestras facultades, y aquí están conectados, como os decía, representantes de las facultades, cada una de las facultades os informará de exactamente cómo está estructurada la docencia para el próximo curso. Todas las facultades, después de esta primera sesión informativa introductoria, organizan una sesión informativa propia de la facultad que se centra mucho más en la parte académica. La nuestra es más la administrativa, pero la académica es la que gestiona el centro. En esa sesión os informarán tanto de las fechas en las que tenéis que hacer la matrícula, como de los procesos que tenéis que seguir para que os firmen el certificado de llegada, si necesitáis una credencial Erasmus. No obstante, tenéis nuestros datos de contacto. La dirección erasmus1.utm.es está abierta para todos vosotros. Me consta que habéis estado escribiendo a lo largo de todo el verano. Mi compañera Kelly y mi compañero Juan Carlos son quienes han estado detrás de esa dirección, hablando con vosotros e intentando solucionar dudas. Sé, por ejemplo, que algunos centros ya han tenido su sesión de bienvenida, como la Facultad de Ciencias Económicas, o que la Facultad de Biológicas la tendrá esta tarde, después de la que estamos teniendo ahora. Pero en todos los casos, vuestra facultad contactará con vosotros. Este año, especialmente, aunque nos gusta mucho teneros y tener contacto y veros y ver cómo estáis de motivados y de alegres cuando venís a la universidad, tenemos que hacerlo, en algunos casos, los procesos a distancia. Y me consta que hay facultades que han implementado los procedimientos de matrícula de forma que los hagáis online o por correo electrónico. El detalle de esos procedimientos os lo va a dar cada una de vuestras facultades, que se pondrá en contacto con vosotros. Bien, este es el edificio en el que está la Oficina de Relaciones Internacionales. El edificio de estudiantes muy próximo a la salida de la estación de metro Ciudad Universitaria. Hay varios departamentos en esta Oficina de Relaciones Internacionales, uno de ellos que es Convenios Internacionales, otro de ellos Programas Europeos, en el que trabajamos mis compañeros y yo misma. Después hay otro que gestiona la movilidad de Erasmus con países no miembros del programa y un departamento financiero. Bien, en esta reunión, ¿qué es lo que pretendemos? Pues estos son los pasos que hemos preparado para la incorporación a la Universidad Computense. Primero, asistir a esta sesión de bienvenida donde os vamos a dar las informaciones prácticas. En segundo lugar, acudir presencialmente o bien online, en este caso, a la Oficina Erasmus de vuestra facultad. En todas las facultades hay una Oficina Erasmus o un Coordinador Erasmus que es el que va a contactar con vosotros y os va a proponer y os va a decir de qué manera, en qué momentos, de qué manera va a ser la reunión que vais a tener o cuándo tenéis que acercaros por allí para que os sigan dando las instrucciones que se corresponden con la matrícula de los cursos. En tercer lugar, y en este caso, en muchos ya lo tenéis hecho, excepcionalmente, es activar vuestra cuenta de correo. Tradicionalmente, cuando llegabais físicamente a Madrid, aún no habíais activado la cuenta. Este año, la excepcionalidad ha querido que el curso de español también haya tenido que ser online. Por lo tanto, para asistir a ese curso de español, habéis tenido ya que activar vuestra cuenta de correo. A pesar de todo, yo ahora os daré unas explicaciones breves por si hay todavía alguno de vosotros que aún, porque no ha asistido al curso de español, aún no tiene activada esta cuenta de correo. Y en último lugar, estaría el registro de los cursos en vuestra facultad correspondiente. Bien, pues empezamos con la información muy rápida de cómo debéis activar vuestra cuenta de correo. Debéis de ir a la página de la UCM, www.ucm.es En la parte inferior tenéis UCM online. Hacéis clic en ese apartado y os vais a activación de cuenta UCM. Aquí tenéis que poner vuestros datos en este desplegable, tipo de documento de identificación. Vosotros siempre elegiréis identificación Erasmus. En el campo número 2, número de documento de identificación, tenéis que incluir el número Erasmus que ya os hemos enviado de manera individualizada a cada uno de vosotros. Y que siempre empieza, como se indica en el punto 3, con las letras ERAS, E, R, A, S, guión y una serie de números. Ese identificador es el que tenéis que poner en el espacio segundo. Y en el último espacio, el código de activación que también os hemos enviado de forma personalizada a cada uno en vuestro correo electrónico. Si alguno de vosotros no lo tiene, si lo ha perdido o lo ha despistado, no os preocupéis. De nuevo, escribid a erasmus1.ucm.es y os ayudamos y os volvemos a enviar estos códigos. Bien, una vez que hemos activado esa cuenta de correo, ya estamos conectados a los servicios online que ofrece la Universidad Complutense. Y ellos son, por ejemplo, el campus virtual, el campus virtual que nos permite seguir los cursos online, ahora de manera mucho más intensiva, pero también y tradicionalmente, cada profesor cuando sabe cuál es la lista de alumnos que se han matriculado en su asignatura, puede dar de alta a esos estudiantes y esos estudiantes reciben cualquier comunicación y acceso a los materiales, a las indicaciones y puede subir los trabajos de la asignatura correspondiente. ¿Qué es necesario para que yo pueda estar en campus virtual? Que yo haya matriculado una asignatura y el profesor me dé el acceso a esa asignatura. Bien, en segundo lugar, Mi Cuenta. Activando Mi Cuenta, con todos los pasos que ya hemos visto, después os explicará la compañera de biblioteca que a través de Mi Cuenta podéis gestionar el préstamo de libros. También podréis tener opción de acceso a la aplicación de gestión académica GEA, que, por ejemplo, os puede dar información de los resultados de vuestras asignaturas una vez que hayáis realizado exámenes. Es decir, os da acceso a vuestro expediente académico. Y también, a través de estos servicios online, podéis solicitar el carnet UCM. Ahora os explicaré un poquito con más detalle cómo hay que hacer para solicitar el carnet UCM. Bien, el carnet UCM lo tenéis que solicitar entrando desde Servicios Online, donde hemos visto en la página anterior. Hacéis clic en el apartado carnet UCM. Y tenéis acceso a pedir cita. En este caso, y aunque ya el año pasado se inició así, especialmente, tenéis que hacer clic en el apartado donde se dice pedir cita. Os dirá, o vosotros podéis elegir si queréis la cita en el campus de Moncloa o en el campus de Somos Aguas. Os dirá qué día y a qué hora tenéis que ir. Lo único que tenéis que llevar cuando vayáis es vuestro número Erasmus, que es vuestro identificador. Ese número que empieza por Eras, guión y una serie de números. Allí os tomarán una fotografía y en ese momento os harán entrega del carnet. El carnet de la Universidad Complutense, además de para identificaros como estudiantes de la universidad, para tomar libros prestados en la biblioteca, también podéis utilizarlo, pues, por ejemplo, para obtener descuentos para el acceso a museos y una serie de beneficios más que os ofrece el carnet universitario. Bien, este es el paso que igual estáis esperando, de información práctica y administrativa, un poquito más engorrosa pero imprescindible. Este documento, al que tendréis acceso también a través de la presentación, ya os digo que voy a volver un par de diapositivas atrás para explicaros cómo acceder a la presentación. Una vez que entréis en la página de la UCM, UCM.es, iréis a Internacional, iré Internacional a Movilidad Entrante. En Movilidad Entrante, como estudiantes, tenéis acceso a la presentación y también acceso a este formulario, que tendréis, lo podéis descargar desde allí, desde esa ruta que os acabo de explicar. Este documento es el formulario que vais a utilizar para reflejar las asignaturas que queréis cursar el próximo año en la Universidad Complutense. Tienen que coincidir con las asignaturas que ya habéis elegido en vuestro Learning Agreement. Sin embargo, es posible que de las previsiones que habéis hecho en el Learning Agreement haya cambios porque hay coincidencias de horarios o no os habéis dado cuenta de que preferís una clase y una u otra. ¿Puede haber cambios? Que es una de las preguntas que habéis hecho ahora en el chat. Sí, estamos en un momento en el que puede haber cambios. Las personas trabajando en las oficinas Erasmus, los coordinadores Erasmus de las facultades, os van a ayudar y os van a informar, van a poner a vuestra disposición los horarios, los datos de las asignaturas y los códigos. Insisto, en esa sesión informativa que tendréis, ellos van a daros toda la información necesaria para registrar estas asignaturas. Este es un formulario muy rápido con unos muy pocos datos personales y la relación de asignaturas que queréis tomar en el centro. Tiene una particularidad. En la parte inferior, veis que está separada del resto del listado de asignaturas, hay un apartado que está específicamente dedicado a asignaturas que necesitéis o queráis tomar en una facultad distinta de la que os ha aceptado. Por ejemplo, vosotros sois alumnos de la facultad de Biología y vais a tomar una serie de asignaturas, cuatro en la facultad de Biología, pero para vuestro plan de estudios en vuestra institución necesitáis dos asignaturas de la facultad de Ciencias Químicas. Pues en ese caso, esas dos asignaturas las tenéis que reflejar en el apartado inferior reservado para dos asignaturas fuera de esa universidad. ¿Qué haremos en este caso? Cuando ya tengáis el formulario configurado, cuando lo hayáis hablado con vuestro centro receptor, ese formulario lo vais a enviar a la facultad del segundo centro. En el ejemplo que hemos puesto antes, tendréis que enviar ese formulario a los responsables de la oficina Erasmus en la facultad de Ciencias Químicas. Es mi segundo centro y donde voy a tomar dos asignaturas fuera de las que estaban previstas. Y ese segundo centro recibirá el formulario por correo electrónico y os enviará la confirmación. Es imprescindible tener esa confirmación. El segundo centro enviará la confirmación tanto al estudiante que la solicita como a la facultad número uno, digamos, del estudiante. En el ejemplo que hemos puesto antes de nuevo sería la facultad de Biológicas. Por lo tanto, yo soy la facultad de Ciencias Químicas, recibo una petición de un alumno de Biológicas, estoy de acuerdo, le acepto en esas dos asignaturas extra que pide y le confirmo por e-mail que sí le acepto esas asignaturas y al mismo tiempo lo confirmo por e-mail a mis compañeros en la facultad de Ciencias Biológicas. Muy importante, diréis, ¿cómo sé yo los contactos de las facultades? Bien, pues en la página que os he indicado antes y en esta misma presentación, tenéis un enlace a todas, al listado de todos los contactos, teléfono y dirección de e-mail de todas las oficinas Erasmus en cada facultad. De manera que va a ser fácil que lo podáis localizar. De nuevo, cualquier problema, tanto vuestra facultad como nuestra oficina en la dirección Erasmus 1, os podemos ayudar con cualquier duda que tengáis. Bien, antes de terminar, no sé si es necesario que esta última parte, si queréis, la podamos explicar en inglés, es porque solo con la idea de que quede todo mucho más claro o pensáis que es suficiente y que podemos tranquilamente seguir adelante con la presentación. Bien, mientras recibimos vuestros comentarios, estoy viendo algunas preguntas de las que habéis ido enviando. Hasta que empecemos la fase de preguntas, sí que os puedo adelantar que quizá nos centremos más en preguntas que son de carácter general y no específicas de un caso concreto, una asignatura o un dato específico que nosotros no podemos contestar plenamente y que sí lo pueden contestar en la facultad. Y así lo harán en la sesión informativa que tengáis. ¿De acuerdo? Bien, el formulario lo podéis encontrar, es una de las preguntas que creo que se está repitiendo. Lo podéis encontrar en la página ucm.es, internacional, movilidad, movilidad entrante. Allí tenéis un apartado que es sesión de bienvenida. Y en ese apartado tenéis tanto la presentación como el formulario, como el listado de las oficinas Erasmus en cada una de las facultades. Que lo explique, ajá. Bien. Ok, there is a question of one of you who wishes to learn how to get the student card in English because it's easier for him or for her. Ok, as we have explained, you have the possibility of activating your online, your account. I hope this process has been clearly explained. I go over it in English now again. In this first place, so you go to ucm.es, and then online services, and then activación cuenta UTL. Ucm account activation. So, we get this window, and then here we have to select in this folder identificación Erasmus. This is our tipo de identificación, identification type. And then in the second place, you have to put this Erasmus number we sent you all through a personalized email. So, it begins with E-R-A-S, and then a serial of numbers. So, this number is the one you have to reflect here in this field. And then, the activation codes you also have received in a personal email, and we sent you some, I think, months ago. If you had not these two codes, if you have lost them, if you are lost, please write us to erasmus1.usm.es, and we can help you to obtain again, these two codes. Once you have activated your account, you can go to this page again, and here you have Ucm card. In Ucm card, you have the information on how you have to apply for, and there is a space to ask for a personal date to do it presentially. You have to go to one of these premises, which we have reflected here. If you wish to visit Monclois campus, you have the offices of Santander Bank, and here you have the premises. And also, you can ask for it in Somosawa's campus. Once you ask for this date, previous appointment, then you have to go there, and the only thing you have to take with you is your ERAS number. This code, that begins with E-R-A-S, and the numbers, and also there will take you a picture, and they will give you the card personally in that very moment. I hope it's already clear. Okay. Then, as we have some minutes, maybe I'm going to explain in English how you have to manage this form to inscribe, to register your courses. So, you get this form going to ucm.es, then international, then mobility, and then incoming mobility. In that window, you have an entrance to Welcome Session, and there you have this presentation. You can download these documents, and also you have the list of the ERASMUS offices, the contacts, the emails, and the phone numbers. So, the only thing you have to do is to fill in this form. We have some personal data, very few of them, and then the list of courses you wish to take. Of course, it should coincide with the ones you chose in your learning agreement, but if they don't know, don't worry. You are in time to make changes. In the ERASMUS office of your faculty, they will inform you on how to fill in, and which is the deadline you have to do it and to give it to the persons in the faculty. If you wish to take up to two courses, no more than two courses per semester, in a second faculty, I put before an example as if I were, and students in biology faculty. So, my courses should be reflected in the long list of courses, and then the two I wish to take out of biology faculty, because I'm interested in two courses in chemistry, for example. So, then, these two courses in chemistry, I should reflect them in the bottom place of this form, and I have to send this form with the two courses in the second faculty to chemistry in this example. They will answer me by email also, if I am accepted to take these courses. This year, it is especially important that you have this authorization because of the limitation of spaces and the spatial organization due to courses. So, this authorization will be sent by chemistry faculty in this example, both to the students and also to the first faculty, in this case, biology. So, you both know that these two courses have been authorized. Okay, I think all that is clear, and we can go back again to this afterwards, but if you wish, Juan Carlos, we can follow along with the presentation. So, Juan Carlos. Good morning to everyone, buenos dias, bienvenidos a la Complutense. My compañera Kelly, ya estaba hablando antes y, bueno, pues, todo lo que necesitéis a través de erasmus1.com.es o a mí directamente, os podremos responder a todas estas preguntas que estáis haciendo. Algunos hablan de que, algunos dicen que no les hemos respondido porque a lo mejor hemos tenido, bueno, pues, muchísimos emails y no hemos podido responder a todos. Otros no ponían el Erasmus1.com, que era muy importante, Erasmus1.com, y ya le hemos intentado resolver todas esas dudas. Así que, bueno, pues, esperemos que todo eso se vaya resolviendo poco a poco con el tiempo. No os preocupéis que todos tendréis vuestra cuenta UCM, os mandaremos los códigos, incluso intentaremos resetear si los códigos no funcionan. Bueno, pues, ahí tenéis que a vuestra llegada, si venís ya desde vuestro país con el Wi-Fi Eduroa, no tenéis que hacer nada, no tenéis que entrar en nada, simplemente se os activará cuando lleguéis y cuando entréis. Y si no lo tenéis, si no lo tenéis conectado, ahí tenéis toda la información para poder conectaros a Eduroa, ¿de acuerdo? Tenemos en cada campus tenemos una oficina que os va a dar apoyo. Ahí tenéis el lugar en el campus de Moncloa, está en el edificio multiusos y en el campus de Somosaguas. Esta oficina está en la Facultad de Psicología, también lo tenéis online, ahí tenéis un, si tenéis algún problema con, una vez que ya tengáis vuestros códigos y vuestro correo electrónico, si tenéis algún problema después, porque no podéis entrar a lo que sea, tenéis también, o que no funciona el campus virtual, o que no funciona a lo mejor, no sé, EGEA, lo que sea. Si no podéis tener vuestro certificado de estudio, lo que necesitéis, ahí tenéis, en ICG Online Support Service, se llama sitio, ahí podréis poner vuestra incidencia. Muy importante, muy importante que todos tengáis esta información y que todos traigáis la tarjeta sanitaria europea, la European Health Card. Es muy importante porque, bueno, pues esto os va a dar acceso a que, aquí en España, si tenéis algún problema con esta tarjeta, no os cobrarán. Y ahí lo tenéis, el Spanish National Health System, es free of charge for Erasmus students. En los hospitales tendréis cobertura, pero es muy importante que tengáis esta tarjeta para que os puedan atender sin problemas. Si no, bueno, pues luego tendréis que llevarla o luego tendréis que llevar algún tipo de certificado. Si no tenéis esta tarjeta, eso significa que tendréis un seguro privado. Entonces os tendréis que traer de vuestro país ese seguro privado y tener siempre ese certificado con vosotros. Ahí tenéis también el teléfono de emergencias, el 112, por si tenéis algún problema médico, ahí os van a atender. ¿De acuerdo? Mis compañeros del Erasmus Student Network están aquí ya preparadas, mejor dicho compañeras. Sí, no, 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 si no. Están aquí mis compañeras ya preparadas, ellas os hablarán del Erasmus Student Network Card, de la ISN Card, así que yo no me voy a extender en ello. Bueno, tendréis opción a un montón de cosas, a visitar museos, siempre con un montón de descuentos. Ellos hacen también fiestas, en fin, todo ahora con la pandemia, pues todo tendréis que hacerlo con las debidas distancia social, con las mascarillas y bueno, pues con todo lo que se necesita para estar seguros. Pero ellas luego van a hablar, mis compañeras, he dicho compañeras, pues son compañeras, ellas luego van a hablar de todo lo que implica la ISN Card, qué cuesta y todo esto. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis también información sobre la tarjeta de transportes, es una tarjeta que cuesta 20 euros y tenéis que tener menos de 26 años. Ahí tenéis el límite de edad son 26 años y os valen para todas las zonas de Madrid. Incluso os sirve también para tomar el tren de cercanías incluso de medio recorrido. Os ayudará a conocer alguna de las ciudades cercanas a Madrid porque con esta tarjeta podéis salir incluso de ella. La tarjeta os cuesta 4 euros y luego el renovar cada mes son 20 euros. ¿De acuerdo? Perdón, podéis pedirla a través online, ahí tenéis cómo hacerlo, el online request, tenéis ahí una manera, un link. Y también en persona hay algunas oficinas de transporte de la agencia de transporte, o sea, del consorcio de transporte para que podáis pedir las tarjetas en persona. Os recomiendo que si podéis hacerlo online, pues siempre es mucho mejor últimamente ya hacerlo online. Bueno, esto también es muy importante, es el registro general, el registro central de extranjeros aquí en Madrid. Lo tenéis que hacer, desde hace unos años, el gobierno de España de alguna manera nos pide o nos obliga a que os contemos sobre registro de extranjeros. Ahí tenéis los documentos que se necesitan. Se necesita el EX-18, el EX-18, dos copias perfectamente rellenadas y firmadas por vosotros, ¿vale? Esto, ahí tenéis donde está, donde podéis descargaros este documento en ese link. Necesitáis también una copia de vuestro pasaporte o de una tarjeta de identidad que tengáis. La copia de la tarjeta sanitaria europea o cualquier otro certificado privado de... Bueno, el of private health, que no, ahora no me sale en español, como lo estoy leyendo en inglés, no me sale en español. Pero un seguro privado sanitario y también vuestra acreditación, Erasmus, claro. Este certificado ya os lo hemos enviado, una carta de aceptación. Pedís también, si queréis, si lo necesitáis, un certificado en vuestras oficinas Erasmus y también os lo dan. ¿Cuándo pedirlo? Pues no más tarde de los tres meses después de vuestra llegada en España, ¿de acuerdo? La mayoría de vosotros va a estar más de tres meses. Así que en este periodo de tiempo, desde que estáis llegando ahora en septiembre hasta más o menos noviembre, pues tenéis para poder pedirlo. ¿Qué cuesta? 10 euros con 72, ¿vale? Lo tenéis que pagar en el momento que os hacen el certificado. Si necesitáis más información, ahí tenéis el Spanish Immigration Portal y ellos os ayudarán con todo lo que necesitéis. Madrid es una ciudad muy acogedora, muy hospitalaria. Lo vais a notar cuando lleguéis, incluso en esta época de pandemia vais a notar siempre esa hospitalidad. Somos la tercera ciudad europea con más población, la segunda más segura de todas las capitales europeas, más de 200.000 estudiantes estudiando y valga la redundancia aquí en Madrid. En fin, tenemos un montón de servicios a la vanguardia europea, a las infraestructuras más modernas. Y, bueno, como podéis ver, también tenemos un montón de parques y jardines aquí en Madrid, sobre todo os recomiendo la Casa de Campo, que es cuatro veces el tamaño de Central Park en Nueva York, allí en Manhattan. Y, por ejemplo, el retiro es un lugar también para pasear muy bonito. Cerca de Madrid tenemos seis ciudades que son patrimonio de UNESCO. Alcalá de Henares, que está a 33 kilómetros de Madrid. Alcalá de Henares está al oeste de la capital. El Escorial está al norte, a unos 45 kilómetros. Aranjuez está en el sur, está a unos 49 kilómetros de Madrid. Y luego tenemos también ya ciudades muy importantes, provincias muy importantes, como Toledo, que está a 72 kilómetros. Segovia, al norte también, todas estas, Segovia y Ávila, que están a 93 y 109 kilómetros de Madrid, respectivamente, son ciudades que están en el norte. Todas estas ciudades, todos estos pueblos de Madrid, los podéis visitar gracias al tren que os he comentado, que os cubre este trayecto con el E1. Así que, todas las zonas están cubiertas, incluidas también estas ciudades y estos pueblos tan pintorescos de Madrid. En esta época de pandemia todo se ha reducido y todo se ha, de alguna manera, se ha limitado, pero tenemos ya abiertos muchísimos museos. En Madrid, solamente en Madrid tenemos más de 70 museos, más de 50 teatros, un montón de cines, bares, cafés, un montón de hoteles, de tiendas que podéis visitar. Pues, bueno, pues con las medidas sanitarias todo lo podréis ir haciendo. Habrá una limitación de aforo, pero Madrid empieza a despertar y, bueno, es cierto que las noticias son de que, bueno, pues de que hay una alta, digamos, una alta tasa de contagios, pero Madrid ya ha tomado, la comunidad de Madrid ya ha tomado medidas importantes contra esto. Así que, si vosotros cumplís vuestras medidas sanitarias, la mascarilla y la distancia social, no tenéis por qué tener problemas. Y, bueno, pues ahí tenéis, estamos en todas las redes sociales, por supuesto en Twitter, en Facebook, YouTube. Ahí tenéis también nuestra Frequently Asked Questions, todas las preguntas más o menos que se repiten las tenemos al servicio de todos vosotros. Y, bueno, ya he visto que tenéis un montón de preguntas, pero, bueno, antes de seguir, creo que va a venir mi compañera de biblioteca, se llama Pilar y ella os va a contar todo lo que necesitáis saber sobre la biblioteca. No os preocupéis que luego a las preguntas más, yo creo que ya hemos respondido a muchas de vuestras preguntas, pero si todavía quedan más preguntas y siguen siendo populares, luego tendremos un tiempo para poder responderlas. Así que no os preocupéis que las preguntas más importantes van a quedar respondidas. Yo ya los paso con Pilar, que, bueno, pues está ansiosa por entrar y poder contaros todo lo que necesitáis saber sobre la biblioteca. Todo lo que necesitéis, ya sabéis, en Erasmus 1 o a mí me lo podéis preguntar y estaremos encantados de responderos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Pero bueno, aparte de eso, organizamos un montón de actividades semanales que ahora las hemos adaptado a la situación de COVID y están principalmente centradas en seis aspectos. En educación y juventud, que pueden ser cosas tipo los intercambios de idiomas, en inclusión social, que hacemos actividades de proyectos como ir a plantar árboles, las visitas a los centros de ancianos que ahora este año no las vamos a poder hacer, el huerto urbano y también hiking y algunas cosas más de esas. Gracias. Luego, culturalmente, sobre todo el tema de las visitas a los museos, que con la SNCAR vais a tener descuentos, principalmente porque hacemos visitas guiadas, hacemos los tours, los city tours, muchos de vosotros seguramente que ya habréis hecho algunos de los tours que hemos ido haciendo esta semana, que empezamos la semana pasada, de hecho, y sostenibilidad y medio ambiente, salud y bienestar y empleabilidad. Vale, tenemos actividades de deportes que este año de momento todavía no las hemos definido por el tema del contacto y tal con la situación de COVID, inclusión social las que os he dicho, de cultura, visitas a museos, monumentos, tours por Madrid, estas son fotos de otros años. Intercambio de idiomas, que no sé si algunos habréis ido ya a los picnics del miércoles pasado. Intercambio de idiomas, clases de bailes latinos, que bueno, este año va a haber como un cambio de planteamiento para que no sean bailes de contacto, para que se puedan hacer. Y ahora mi compañera Ixer va a proceder a contaros cómo os tenéis que hacer la SNCAR, lo que incluye, lo que vale, dónde os la tenéis que hacer y nada, si tenéis cualquier pregunta también podemos responder a vuestras preguntas en inglés, lo que queráis. Bueno chicos, yo soy Iziar, también llevo un año en esta asociación y ahora mismo soy la secretaria de la asociación. La SNCAR es la tarjeta que tenemos, que os damos a los Erasmus, tiene un importe de 10 euros y con ella os damos un welcome pack, que lleva pues bueno, información sobre todo y algunos regalos que os damos. La SNCAR os sirve también para, bueno, este es el welcome pack con las cosas que vienen, tenéis descuentos en Ryanair, en los aviones, en las maletas y luego pues con Eurosender también, si queréis enviar cosas, viajes en Alsa, en autobús, por si queréis ir a algún viaje dentro de España, esta tarjeta os hace descuentos. Tenemos un programa de tutores, si queréis tener un tutor, os inscribís en el Badi Program y tenéis un tutor que os va a ayudar, te va a poner en contacto para que te ayuden durante toda tu estancia. Es una persona que es de tu universidad y te va a ayudar pues tanto con la universidad, con los profesores, con cualquier duda que tengas dentro, te va a ayudar. No estamos solos, formamos parte de SN Madrid, vosotros estáis en la Universidad Complutense, pero hay varias universidades, Universidad de Alcalá, Universidad de la Autónoma de Madrid, todo eso forma parte de SN Madrid. Dentro de, si tenéis amigos en otras universidades, también intentamos hacer actividades conjuntas. Este año es más complicado porque tengo restricciones de personas y todo, pero bueno, todo se puede ver, esperemos que esto vaya evolucionando mejor y que de aquí en adelante se pueda hacer alguna actividad conjunta con gente de otras universidades. ¿Dónde estamos? Nuestra oficina está en la Facultad de Estadística, está en el campus de Ciudad Universitaria, para llegar se puede desde el metro Ciudad Universitaria coger el bus F y G y bajarse en la última parada que es la biblioteca y ya de ahí está muy cerca, tenéis que pasar un túnel subterráneo y está la Facultad de Estadística. Si no, desde Moncloa, los buses 83 y 133 dejan también en ese puente y es cruzarlo y está dentro de la Facultad de Estadística. Cuando entras, seguramente os pregunten a dónde vais porque ahora con las medidas hay que decirlo, tenéis que decir que vais a la oficina y tenéis que entrar, bueno, esto ya se explicará bien, pero es a la izquierda y luego tenéis que bajar unas escaleras. Muy importante, como la situación es la que es, no se puede ir a la oficina en cualquier momento, tendremos unos horarios establecidos y todo será por cita previa. Tendréis que pedir una cita para ir y se pide en nuestra página, os metéis en snucn.org y allí podéis pedir cita previa. Se abrirá los martes y los jueves y todas las semanas iremos poniendo el horario tanto en redes sociales como lo comentaremos por los grupos de WhatsApp. Por ahora la oficina no está abierta, se abrirá seguramente la semana que viene, pero de todas formas os lo comunicamos. Y muy importante lo de la cita previa. Sin cita previa no se puede ir a la oficina. La oficina está acondicionada, tenemos mamparas de protección, tenemos gel hidroalcohólico en las mesas, hay que respetar la distancia interpersonal y sobre todo llevar mascarilla, pero bueno, eso lo vais a tener que hacer siempre, entonces tampoco es algo nuevo. Y ahora va a seguir Amaya que os va a contar un poco cómo se van a organizar las actividades con las medidas sanitarias. Vale, a ver, las actividades que vamos a hacer este año. No sé si sabéis las actividades que podíamos tener otros años, porque las hayáis visto en nuestras redes sociales o lo que sea, muchos nos estáis escribiendo estas semanas. Ahora, de momento, de acuerdo a las medidas de la Comunidad de Madrid, los grupos son de hasta 6 personas. ¿Qué quiere decir? Que una actividad, por ejemplo, para ir a una visita a un museo, no quiere decir que solo puedan ir 6 personas, sino que se hacen previamente 6 grupos, en cada grupo se asigna un coordinador de design, un voluntario, y los grupos nunca pueden ser rotatorios, son grupos burbuja para que no pueda haber transmisión de contagios entre un grupo y otro. Tenemos establecido ahora mismo un protocolo de actuación por si aparecen positivos, tenemos e-mails automáticos establecidos para ver cuándo, para avisaros si ocurre algún tipo de incidencia, sobre todo es muy importante que si vais a una actividad nuestra y en los siguientes 14 días dieseis positivo, tuvieseis síntomas o conocéis a alguien, habéis estado en contacto con un positivo, nos podéis informar y nosotros, siempre respetando vuestro anonimato, se envía automáticamente un e-mail a todos los que han estado en vuestro grupo de la actividad y así es como vamos a proceder para ir informándonos entre nosotros. De momento son grupos de 6 personas porque es lo que ha dicho la Comunidad de Madrid, esto se va a ir adaptando constantemente a las medidas que vayan sacando, ¿vale? Sobre todo uso obligatorio de la mascarilla, eso por supuesto, distanciamiento social en todas las actividades y luego, ¿cuáles son nuestras actividades? Ahora mismo estamos en el Welcome Month, entonces las actividades son periódicas y se repiten. Los lunes ahora mismo tenemos tours, los martes tenemos teatro, el martes es teatro, ¿no? Tenemos teatro de improvisación, miércoles, algunos miércoles estamos haciendo pícnic de tándem en el Parque del Oeste y sobre todo los fines de semana, especialmente los domingos, tenemos las actividades de proyectos, que el domingo pasado teníamos el hiking pero se suspendió porque daban lluvia. Aunque creo que la próxima que tenemos es el huerto urbano o la de plantar un árbol, no me acuerdo. Ah, bueno, el huerto urbano se ha cancelado porque es zona confinada, creo. Luego, también tenemos planteados algunos viajes, ¿vale? Pero van a ser excursiones que no tienen pernocta porque, dadas las circunstancias, excede un poco los límites de las indicaciones sanitarias que nos habían dado. Entonces, de eso ya os iremos informando porque van a ir sacándose en función de si las vemos factibles. No, ahora mismo es cierto que para planear es bastante sencillo porque hay muchísimas políticas de cancelación en todos los ámbitos, pero, bueno, eso ya lo iréis viendo en nuestras redes sociales. Todo eso os lo vamos a ir informando. Luego, ¿cómo contactarnos? Pues, muy fácil. La página que ha dicho mi compañera ITIAR, luego tenemos en Facebook el grupo de Erasmus Madrid 2019-2020, tenemos la fanpage, también tenéis los grupos de WhatsApp que os hemos organizado de diferentes idiomas, Instagram SNUCM y el email info arroba SNUCM punto oro. Y, nada, si tenéis alguna duda de algo que nos queráis preguntar, no sé si estoy leyendo algo por aquí. Y, nada, simplemente eso. No sé si te quieres decir algo. Muchas gracias por estar aquí, esperamos veros pronto y que cuando esto me vaya mejorando, pues, volver a hacer una actividad de todos juntos. De acuerdo, entonces, muchas gracias a ITIAR y a Maya. Y tenemos aquí a Pilar Gómez-Béham, que ya está dispuesta y tuvo un pequeño problema técnico, pero que ya está resuelto y va a empezar su presentación de biblioteca. Gracias, Pilar. Adelante. Hola, perdonad por el problema que tuve antes. No conseguía conectar la cámara y el micrófono y ahora veo que la presentación se me había quedado al final, con lo cual, bueno, empiezo a perdonar todos estos problemas técnicos. Ah, no, vale. Bueno. Voy a empezar. Mi nombre es Pilar, trabajo en la biblioteca de la universidad y, como ha dicho Juana, si tenéis algún problema, alguna cosa que no entendáis, podéis hacerlo a través del chat. You don't have something, you ask through the chat. En primer lugar, quería daros la bienvenida a la Universidad Complutense en estas especiales circunstancias en las que hemos tenido que modificar nuestros servicios y el acceso a los mismos. Voy a empezar haciendo un poco de historia. Como ya os han dicho antes, la universidad se fundó en el siglo XV, en Alcalá de Henares, por parte del Carnival Cisneros, que también se ocupó desde el principio de la creación de la biblioteca. Es decir, la biblioteca nació al mismo tiempo que la universidad. En el siglo XIX se trasladó a Madrid y es en 1927 cuando se comenzaron los trabajos en la ubicación actual de la ciudad universitaria. Aquí os he puesto unas imágenes de la inauguración y de los primeros trabajos de construcción. Y, bueno, una cosa de mencionar es que durante la Guerra Civil Española la ciudad universitaria fue frente de guerra y los libros de la biblioteca se usaron como parapetos y barricadas. En esta foto que os he puesto se pueden ver a milicianos en la biblioteca de la Facultad de Medicina haciendo estas barricadas, estos parapetos. Y estas otras dos fotos son libros que todavía conservamos y que además nos piden para distintas exposiciones con agujeros de balas. Bueno, como ya habéis visto, ya la biblioteca cuenta con una gran tradición que son 500 años de historia, pero además, como ya os han avanzado, Juana, tenemos 3 millones de documentos, más de 25 bibliotecas integradas en el sistema, una en cada facultad. Tenemos más de 120.000 documentos en libre acceso, etc. Bueno, aquí os voy a poner, os he puesto unas fotos de las bibliotecas más grandes y modernas. La Biblioteca María Zambrano, la Biblioteca de la Facultad de Psicología, que está en el campus de Somosaguas, y la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta otra foto es de nuestra Biblioteca de Fondo Antiguo y Patrimonio Bibliográfico. Se llama la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, y aquí la siguiente diapositiva son unas imágenes de algunos de nuestros tesoros que guardamos en esta biblioteca, como la cosmografía de Ptolomeo, la Biblia Poliglota Complutense, y el libro de Alfonso X, el Sabio, el libro del saber de astronomía. Pasamos ya a la actualidad, esta es nuestra página web, donde podéis encontrar todo lo que os ofrecerá la biblioteca. Si pincháis en este icono, podéis pasar a una versión en inglés, aunque, por favor, tened en cuenta que no toda la página web está traducida. Habrá cosas que no encontréis en inglés. Pinchando en el mismo sitio, se vuelve a la página principal. Y quería recalcarlos, ya lo han dicho antes mis compañeros, pero la necesidad de que tengáis la tarjeta universitaria y activado el correo electrónico, ya que esta, la tarjeta universitaria, es el carnet de biblioteca, que os permitirá sacar libros y préstamos, reservar documentos, renovar los préstamos, pero además, con el correo electrónico, podréis acceder a los recursos electrónicos desde casa. Y antes de seguir, quería recalcarlos las medidas que ha tomado la biblioteca en esta situación de la COVID-19. En este enlace que tenéis aquí, Biblioteca Segura UCM, están todas las medidas que la biblioteca ha tomado. Como veréis, son varias, sobre los puestos de lectura, el horario que tenemos, los préstamos, cómo se puede acceder a los préstamos, cómo se puede acceder a las salas de lectura. Tened en cuenta que hasta ahora mismo, y debido a las restricciones, solamente se puede acceder a tres salas de lectura y todos los servicios, tanto el préstamo como la devolución de libros, es a partir de una cita previa. No se puede acceder normalmente. En esta página, como ya os he dicho, tenéis toda la información, pero aquí os he hecho un pequeño resumen de las salas de lectura que están abiertas, que son la Biblioteca María Zambrano, la Biblioteca Histórica y el Servicio de Tesis Doctorales, con un enlace a más información. Cómo se puede acceder al préstamo de libros, que solamente puede ser con una reserva previa del libro que queréis y con una cita previa para poder acceder a la biblioteca. Y para esto necesitáis vuestra tarjeta universitaria y el correo electrónico. Y también la devolución de libros es importante porque tenéis que tener en cuenta que los libros tienen que tener una cuarentena de al menos tres días. Es decir, tanto si devolvéis los libros con una cita que hayáis tenido en la biblioteca, como también tenemos algunos buzones que podéis dejar allí los libros, seguirán apareciendo en vuestro carnet por lo menos durante tres días hasta que se puedan devolver. Porque tiene que pasar, como ya os he dicho, una cuarentena. Y, bueno, sobre todo recordar que las medidas de seguridad, como llevar siempre la máscara, guardar las distancias sociales, respetar las señales que encontréis. Y, nada, solamente gracias por vuestra colaboración en estos tiempos tan difíciles. Dicho esto, volvemos a la página principal de la biblioteca. En este enlace veis que tenéis todas las, aquí hay un enlace a todas las bibliotecas de cada facultad. Ya os hemos dicho que hay una en cada facultad. Y luego, si en la página principal pincháis en biblioguías, veréis que tenemos un resumen, una guía para cada tipo de usuario, estudiante o para cualquier cosa que queráis hacer. Por ejemplo, si pincháis aquí en nuevos estudiantes, tenéis una guía de servicios para qué es lo que necesitáis para empezar, nuestras colecciones, nuestros espacios, los horarios. Tened en cuenta que, claro, esto también ahora mismo está, hay medidas especiales. Si tenéis cualquier problema o necesitáis comunicaros con nosotros o necesitáis preguntar algo, normalmente os diría que podéis preguntar en todos los mostradores de préstamos de cada biblioteca, además de preguntarnos por correo electrónico o por chat. Ahora, preguntar en los mostradores de cada biblioteca todavía no se puede, pero en este enlace donde pone ayuda, podéis ver los accesos a los formularios para preguntar o tenéis cualquier incidencia, cualquier queja. También tenemos un chat en la página web que podéis preguntar en directo o escribirnos a esta dirección de correo electrónico para cualquier problema que podáis tener. Este otro enlace de servicios, aquí sale una lista de todo lo que os podemos ofrecer, tanto en el préstamo como acceso a los recursos electrónicos, etcétera. Y ahora, como ya os he dicho, para muchos de estos servicios que ofrecemos, necesitáis el carné de la universidad, que también es el carné de la biblioteca. En este enlace, en esta guía, tenéis cómo conseguirlo, aunque ya Juana os ha explicado cómo conseguir el carné de la universidad, pero también tenemos nosotros una pequeña guía en lo referente a cómo funciona el carné de biblioteca. Aquí, ahora, os he puesto un acceso a la guía de préstamo de documentos para los alumnos Erasmus. Como veis, es el mismo, las mismas condiciones que para cualquier estudiante. Podéis tener un máximo de ejemplares de 14. Podéis sacarlos en préstamo domiciliario, es decir, os lo podéis llevar a casa. También podéis usar el préstamo para sala, tened en cuenta que ahora muchas salas todavía no están abiertas. Y, desde luego, tenéis con vuestro correo electrónico y la tarjeta universitaria, el acceso a los recursos electrónicos. Podéis, en estos documentos reservados, renovarlos hasta seis veces y hacer cuatro reservas simultáneas de libros que puedan tener prestados otras personas. Y la duración del préstamo son para los libros de condición de préstamo normal. Serán 15 días para materiales especiales que pueden ser libros de especial valor, por ejemplo, de arte o libros más antiguos de siete días. También tenemos un servicio de préstamo de dispositivos electrónicos que es por horas, de portátiles, por ejemplo, y otro tipo de dispositivos, pero que ahora mismo todavía no se ha reestablecido. Cada biblioteca y cada facultad ya irá diciendo sus normas de cuándo se irán restableciendo todos estos dispositivos. Para encontrar nuestros documentos, simplemente en la página principal podéis hacer en esta caja, nuestro catálogo CISNE, hacer vuestra búsqueda para saber cuál, el documento que queréis, dónde podéis encontrarlo. Y esta es la página principal de nuestro catálogo. Con varios enlaces, aquí podéis seleccionar el idioma con el que queréis consultar al catálogo. Y luego hay otros dos enlaces importantes que sería este de enlaces de biblioteca donde, además de un enlace directo a la ayuda, podéis buscar solo en libros, solo en artículos de revistas, solo en revistas, en títulos de revistas, o en bases de datos, etcétera. Y también un enlace a los formularios para que nos preguntéis lo que queráis. Y hay otro enlace importante, que es este, que es para que os identifiquéis con vuestro correo electrónico. Aquí podréis ver los préstamos que tenéis, si necesitéis renovar, lo podréis hacer desde aquí. Podréis guardar vuestras listas de documentos interesantes o guardar las búsquedas que hayáis hecho para que no las tengáis que volver a hacer, etcétera. Para el uso del catálogo y, bueno, algunas instrucciones, pequeñas instrucciones y consejos de cómo buscar si hay algo que no encontréis, tenéis esta bibliogía. Aunque ya os digo que podéis escribir con cualquier problema que tengáis, que no encontréis un documento que necesitéis, nos lo podéis escribir a las direcciones que ya os hemos dado antes. Y esta diapositiva, me ha parecido importante ponérosla, es un acceso directo a todos los recursos electrónicos que contrata la Universidad Complutense. Esto es importante siempre, pero tened en cuenta que ahora, en estos momentos de poca presencialidad o, bueno, de trabajar más desde casa, digamos, es importantísimo para que podáis acceder y para que podáis ver todo lo que os ofrecemos. Y una cosa también importante, aparte de, para los recursos electrónicos, prácticamente para casi todos, solamente necesitaríais el correo electrónico de la Universidad Complutense. Pero para algunos, que son algunos de los recursos también más importantes, necesitaréis acceder a través de la red privada virtual de la universidad. Entonces, bueno, aquí os hemos puesto un pequeño vídeo de un compañero bibliotecario donde explica cómo hay que configurar vuestro portátil o vuestro dispositivo para poder acceder por VPN, por la red privada virtual. Entonces, esto sería como si estuvierais dentro del campus y no fuera del campus, en vuestra casa. Y algunas bases de datos o algunos recursos importantes, es imprescindible que accedáis a través de este sistema. Yo ya no voy a hablar mucho más, simplemente quiero recalcar que la biblioteca os puede ayudar muchísimo en vuestros estudios, en encontrar información, en usar las bases de datos. Tenemos una lista de cursos en línea que ya hemos estado preparando, ya estuvimos preparando antes del verano y vamos a empezar a hacer muchos más cursos de línea ahora que empieza el curso. También diapositivas, oye, perdón, listas de libros de bibliografías recomendadas para vuestras asignaturas. Y simplemente recordaros que, por favor, estéis en contacto con la biblioteca y sigáis nuestras noticias a través de nuestros blogs, de las redes sociales como Facebook, de Twitter, de Instagram, y nada más. Solamente deciros que las bibliotecas, todas las bibliotecas, realizan muchísimas actividades a lo largo de todo el curso, como talleres, presentaciones, exposiciones, concursos, y no me he extendido ahora mismo en esto porque, tal y como está la situación, todavía no hay nada planeado ni sabemos en qué condiciones se va a poder hacer. Entonces, nada más. Simplemente, muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos en la biblioteca y si tenéis cualquier otra pregunta, al final, gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, como siempre, porque es una información muy útil para los estudiantes, para después desenvolverse durante su movilidad. Bien, vamos a empezar con el turno de preguntas y vamos a ver, Juan Carlos, mi compañero, a través de la dirección de... A ver, un momentito. Un segundín, por favor. Estaba intentando abrir nuestra presentación. Ya está. Por si acaso es necesario volver a la presentación, prefiero tenerla aquí activada. Como os decía, mi compañero Juan Carlos desde la Oficina de Relaciones Internacionales está respondiendo a algunas de las consultas que estáis haciendo. Y yo voy a hacerlo verbalmente a las que hemos visto que tienen muchos más votos, por lo tanto, parece que son las que más os preocupan. Entiendo que las que más os preocupan son las que tienen que ver con los siguientes pasos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir el día 28? ¿Cómo van a ser las clases? ¿Cuándo me matriculo? Voy a intentar resumirlo todo porque básicamente toda esta información la vais a recibir desde vuestra facultad. Vuestra facultad, si no lo ha hecho ya, contactará con vosotros. Entre el día de hoy y el día 28 y os dará indicaciones de la fecha de su sesión de bienvenida o cuándo son los días en los que podéis presencialmente, con cita, online, qué vías son las que han articulado para que contactéis con ellos. Sé que una de las cosas que os preocupa es la matrícula. El plazo de matrícula habitualmente es durante el mes de septiembre y octubre. Habitualmente tenéis unos días para elegir, ver las clases, consultar horarios que os informen sobre temarios y demás. Quizá este año haya alguna restricción más, por ejemplo, en una facultad me han dicho que ese plazo de dos semanas aproximadamente para poder ir a clase y ver cuáles son las que más se identifican con vuestra necesidad académica en alguna facultad este año no va a ser posible. Pero esa información nos la dan en las facultades. En principio es factible hasta donde yo sé en la mayoría, pero... Ay, se le está agotando la batería, no me lo puedo creer. Perdón, creía que estaba enchufada y no. Responderé también a esta pregunta en inglés. Otra de las cuestiones que necesitáis es el certificado de llegada. Os lo van a firmar también en vuestra facultad. Puede que sea presencialmente o puede que sea de forma online. Lo mismo que la información de los horarios de cursos. No tenéis que hablar con cada profesor y decirle que os registréis. Eso no. Tenéis que rellenar el formulario que os hemos dicho antes donde van reflejados todos los cursos que queréis hacer y entregar ese formulario en la oficina Erasmus de vuestra facultad con las indicaciones que ellos os den y en el plazo que ellos os van a dar. También os darán información de qué tenéis que hacer para elegir turnos y os dirán de qué manera o qué turnos son los que están abiertos. Si os quiero decir desde este momento y no lo he dicho durante la presentación que en el momento en que vosotros habéis sido seleccionados por vuestra institución para hacer una movilidad Erasmus sois alumnos de la Universidad Complutense de pleno derecho con los mismos derechos y obligaciones que otros institutos no hay limitaciones salvo algunas muy contadas para las asignaturas que debéis tomar y en caso de que haya limitaciones son las mismas que para los estudiantes regulares es decir si un grupo o un curso está lleno hacemos todo lo posible para ser flexibles con estudiantes Erasmus pero insisto las limitaciones son las mismas que podrían tener algunos los estudiantes regulares de la Universidad Complutense. voy a responder a esta pregunta en inglés porque una persona o un de ustedes nos ha preguntado para hacer con preguntas relevantes en inglés So, deadline for registration of courses will be established by each faculty. So, from now until the 28th, which is the date usually you have to come to a computer university, you will be contacted by your faculty. They will give you indications on their welcoming session, on deadlines for registration, and anything which is useful for us. Also, the arrival certification is signed by the faculty, so they will tell you how you have to do with this. If it is the online, or if you have to go to the faculty and show them the certification to be signed. Yes, it is very important also to note that once you have been selected and nominated by your institution to come to Competency University, you become a full UCM student with the same rights and obligations. So, we don't have specific courses only for Erasmus students. Usually courses are open with very few limitations, and if those limitations exist, it should be or used to be the same that exists for regular UCM students. So, please, speak to your faculty. They will inform you about the courses that better suit your study plan and the courses you should choose. There is one student going to Commerce and Tourism, and it is fair because yes, you don't have to go so neither Moncloa nor some of Moncloa's campuses. I forgot to tell you that Commerce and Tourism is the faculty which is situated in the city centre, quite near Moncloa. So, you don't have to move from the city centre. You can look for the address in the list of faculties signed, reflected in the web page. Another question. There is, there is, there is.. hay una persona que… dice que está viviendo en un lugar en este momento de Madrid con movilidad limitada. Bien. La limitación de movimientos no incluye la obligación de ir a clase. Es decir, puedes pedirnos en Erasmus I o en tu facultad un certificado, una credencial Erasmus que te enviaremos, Y con esa credencial puedes moverte. Si es verdad que te sugerimos que si es posible te muevas lo menos que sea lo estrictamente necesario y si hay gestiones o trámites que puedes hacer por correo electrónico o vía online es mejor que las hagas así para la seguridad de todos. Pero si necesitas salir podemos enviarte tu credencial Erasmus, el certificado como estudiante de la Universidad Complutense para que puedas hacerlo. Si estás viviendo en un lugar que tiene limitaciones de movilidad debido a la COVID-19, puedes moverte por nosotros una certificación o una credencial de tu estatus Erasmus. Por lo tanto, pregúntame por esta credencial de Erasmus I y la enviaremos a ti para que puedas mostrarlo y puedes moverte al centro de la ciudad. Otra cuestión sobre el alojamiento. La Universidad Complutense tiene algunos colegios mayores, como os ha dicho mi compañera. No es posible, porque sois muchos estudiantes, no hay alojamiento de la universidad para todos los estudiantes. Normalmente los estudiantes Erasmus, nuestra experiencia nos dice que prefieren alojarse en pisos compartidos. Y en la presentación os hemos enseñado dos plataformas, Birumers y otra más que ahora mismo no recuerdo su nombre, con las que la Universidad Complutense tiene un acuerdo firmado y que dan preferencia a estudiantes de la Universidad Complutense. Pero no son residencias propias. Es un acuerdo firmado con estas plataformas que ofrecen alojamiento. Por lo tanto, la Universidad Complutense tiene varias residencias. Por lo tanto, la Universidad Complutense tiene un acuerdo firmado para todos los estudiantes de la Universidad Complutense. Por lo tanto, la Universidad Complutense tiene un acuerdo firmado para todos los estudiantes de la Universidad Complutense. Pero en el slide que hemos mostrado, puedes ver el link a dos plataformas con las que la Universidad Complutense tiene un acuerdo firmado. Y no son UCM estudiantes, pero no son UCM residencias. Pero no son UCM residencias. Son plataformas cooperando con UCM. Otra pregunta es si vamos a teleworkar 100%? En las circunstancias, la Universidad Complutense... Juan Carlos ha respondido a esta pregunta. Estamos esperando por indicaciones. Y el cuerpo del gobierno de la Universidad está en una reunión con las últimas indicaciones de la comunidad. Así que van a decidir. Parece que la presencialidad será posible. Y quizás estarán presentes no todos los días de la semana, pero estarán en términos. Pero vamos a informar. Por supuesto, creo que, como las cosas van a seguir, la presencialidad en nuestros oficios será implementada. No sé si es 100%. En español, os informo, en cuanto a la presencialidad de los trabajadores de la oficina, ahora mismo se está manteniendo una reunión con la gerencia de la Universidad para dar las indicaciones de las últimas decisiones que la comunidad ha tomado. Probablemente habrá presencialidad, no sé si del 100%, pero en cualquier caso sí que habrá turnos que permitan que haya atención presencial todos los días, o quizás así lo intentaremos. Pero en cualquier caso, y dependiendo de cómo vayan las normas que nos vengan desde la comunidad o de la propia Universidad, os iremos informando y lo publicaremos en nuestra página web. ¿Registro de extranjeros, si es obligatorio? Sí. A partir de tres meses y la duración de la estancia es mayor de tres meses, debéis hacerlo. Es importante y este momento de la pandemia nos lo está demostrando. Es necesario que tanto nuestras autoridades conozcan las personas de otros países que están y quizás también es importante, nosotros, a nuestros estudiantes que salen fuera, siempre les recomendamos que se inscriban en la embajada o en el consulado de España en el país que visitan. ¿Por qué? Pues para que nuestras autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores conozcan qué personas están fuera del país y si llega una situación de emergencia como esta que estamos viviendo y que ocurrió en marzo, donde hubo que ayudar a personas y a estudiantes que no podían regresar, pues que pudiéramos saber que están registrados en los consulados y embajadas para poder ayudar y simplemente por eso. Por lo tanto, sí es importante el registro de extranjeros e importante que os registréis en vuestros consulados o embajadas. Sí, es muy importante que tengas su registro de extranjeros como estudiantes extranjeros. Si tu estés va a ser de tres meses o más, tienes la obligación de hacerlo. Y también, lo mismo que nos suggerimos a nuestros estudiantes de ir a otros países, nos decimos de registrar en los embajados o consulados de España fuera. Por lo tanto, lo mismo que nos recomendamos. Puedes registrar en el consulado o embajado de tu país aquí en Madrid. Es muy importante para ti y tus ministros internacionales, o de los ministros de oficina, saber qué población hay en cada país. Hemos visto eso en el pasado de marzo, cuando necesitamos ayudar a algunos estudiantes para venir a España, por ejemplo. Así que es muy importante esta registración. Creo que sí, lo recomiendo. No sé si hay otras preguntas. No sé si hay otras preguntas. No sé si hay otras cosas. No sé si hay otras preguntas. Muchas gracias. Much better to be attended in a personal basis, so please, you can write both us or your faculty to be attended. Nevertheless, and in this last stage, I would be very thankful to thank the technical support that the Foundation of Plutense University gave us, is giving us, for the organization of these webinars. They are on the backstage, of course, but they are very, very important for us in this first experience of a welcome session in an online manner, while you said to have presenciality, so that this kind of session is very strange for us, and their support has been really very important for us. And this team is going to send us both the list of attendants and the list of questions. So with this list, we'll try to answer to you or to forward your answers to the faculty to which you belong. So know that we will attend all your questions. We have registered them, we will receive the list, and we'll answer. Quería dar las gracias a las personas que nos están dando el soporte técnico. Son compañeros y compañeras de la Fundación General de la Universidad Complutense. Con ellos colaboramos muy estrechamente con el curso de español y con otras actividades. Han sido una ayuda inestimable porque este medio online para nosotros es extraño. Somos absolutamente novatos en él. Nos hemos intentado desenvolver. Nos gusta y estamos acostumbrados a la presencialidad, a teneros allí, a ver vuestras caras. Pero no obstante, nos hemos encontrado muy cómodos, muy apoyados por ellos. Y este equipo nos va a enviar todas vuestras preguntas, la lista de participantes. De manera que vamos a recoger esas preguntas, las vamos a responder de forma personalizada o las vamos a reenviar a las oficinas Erasmus de vuestra, en cada caso, a la que correspondáis vosotros. De manera que no os preocupéis, cada pregunta se va a responder. No vamos a tardar, aunque sois muchos, pero si veis que necesitáis alguna respuesta urgente, no dudéis en escribir de nuevo. Juan Carlos y Kelly, sobre todo, ellos son los que se ocupan en la oficina de estudiantes incoming, están devotamente dedicados a vosotros. Y de hecho ya, mientras yo estoy aquí hablando, ellos ya están trabajando y respondiéndoos. Así es que ha sido un placer para nosotros. Estamos encantados de que vengáis a la Universidad Complutense. Queremos veros por aquí. Como decía el vicerrector, queremos que tengáis una maravillosa experiencia internacional en nuestra universidad. Es una pena que sean estas circunstancias, pero aún así le buscaremos el lado positivo. Queremos que os sintáis apoyados y que nos tengáis muy a mano. Cualquier información está en nuestra web. Tenéis la presentación, los formularios, los listados, todo. Pero si os encontráis perdidos, escribidnos y os enviamos los enlaces que necesitéis. Por mi parte, nada más. Gracias a mis compañeros, gracias a las compañeras de SN, gracias Pilar, Juan Carlos, Kelly, Nieves, que no ha salido como presentadora, pero igual está dando todo el apoyo en el backstage. Y como decía, a los compañeros de la Fundación. Gracias a todos. Los habéis hecho sentir muy bien y que nuestros nervios y nuestra inexperiencia se notara menos de lo que pensábamos. Gracias, adiós y nos vemos pronto.